Y quiero hablarles rapidito para que podamos opinar más. Uno, a favor de una asociación, estoy de acuerdo. Dos, foros mensuales estaría bien y hay que aprovechar que tenemos redes sociales y que nos podemos conectar en Zoom, es más fácil, pero que se establezcan tiempos, o sea, ir dejando ya casi tareas. Tres, mi canal se especializa en derechos, los derechos que este gobierno ha hecho valer, iniciando por los que más necesitan, pero al final todos en algún momento necesitamos. Entonces, por eso es importante el periodismo, sea comunicación en YouTube, sea escrito de la forma en que sea, pero que sea social, seguirle dando importancia, escuchar a la gente los problemas que tienen y que podamos ser un enlace con el gobierno para que nos ayuden a solucionar problemáticas que al final también nos terminan afectando a nosotros. Por ejemplo, mi canal es de pensiones. Todos vamos en algún momento a querer o a poder tener una pensión. Y nada más les doy un dato. En mi canal de YouTube, las personas dicen que alrededor de un 70% reciben menos de un salario mínimo al momento de pensionarse, después de 30 años. Cuando nos ha dicho el presidente que gente, ministros de una élite, de un gobierno, reciben 200 mil pesos mensuales. Eso es un insulto para la gente y es un insulto para muchos de nosotros. Tal vez no para todos, para mí en particular sí, porque me uno a lo que piensa y dice mi comunidad. Pero bueno, ahí se los dejo nada más de reflexión. Finalmente, importante, medios alternativos, porque, exacto, YouTube, si quiere, mañana te quita el canal. Y entonces, es importante tener otras plataformas donde podamos desarrollarnos. Gracias. Sí, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Ciudad de México.